Estenosis lumbar, ¿qué ejercicio puedes hacer? Bueno, primero, ¿qué es un estenosis lumbar? Hay formas diferentes, pero lo más famoso probablemente es una falta de espacio en el canal donde está ubicada la médula espinal. Entonces, si tenemos menos espacio, puede ser que está causando problemas con la médula espinal y los nervios. Normalmente la gente que tiene una estenosis lumbar van a tener la postura recta así, pero con culito fuera. Y muchas veces van a caminar así. Y eso es porque su cuerpo pide más flexión. Entonces, si vas a hacer un ejercicio, por ejemplo, boca arriba con las rodillas hasta el pecho, eso es bueno para flexionar y abrir esta estenosis.